¿Qué es la ley del divorcio? Hasta 1987 las parejas argentinas no podían divorciarse. Es cuando Mingo Perón había sancionado previamente una ley del divorcio, pero el golpe cívico-militar de 1955 anuló dicha ley. La gente debía separarse de hecho y formar nuevas parejas y familias por fuera de la ley. Incluso había hijos de primera y de segunda categoría con diferentes derechos. Los sectores conservadores y de diversas sectas se oponían al divorcio y organizaron marchas vaticinando la destrucción de la familia. Algunos colegios sacaron a sus alumnos a la calle para reclamar a los legisladores que frenaran esta supuesta aberración. Pero triunfó la igualdad. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, primero la justicia declaró inconstitucional impedir el divorcio. Y después las legisladoras ratificaron el derecho de todas las familias a ser libres e iguales. La incipiente democracia argentina entendió que solo los mismos derechos, con los mismos nombres, garantizan la igualdad ante la ley. Hoy, en pleno siglo XXI, sigue habiendo quienes proponen que haya ciudadanos de primera y de segunda categoría. Hablan de igualdad, pero ofrecen leyes especiales, con nombres diferentes y menos derechos. ¿Te parece justo? La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia